El servicio Premium de E625 es una plataforma de contenidos descargables para ayudarte en el discipulado de las nuevas generaciones con lecciones 100% bíblicas y actuales para compartir con el resto de tu equipo ministerial. Estos recursos, que incluyen contenido para los líderes y aún para los padres, están desarrollados con el aporte de biblistas, teólogos, pastores, pedagogos, videógrafos y diseñadores al servicio de que puedas dar tus mejores clases. Suscribiendo tu ministerio a Premium, resolverás el programa completo de enseñanza de tu iglesia para todo el año y para todas las edades. Además, la misma suscripción incluye bosquejos para sermones, packs de herramientas ministeriales, investigaciones, videos y mucho más. Los niños, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes de tu iglesia merecen que la enseñanza no sea de cabos sueltos, temas repetidos o esfuerzos descoordinados. Por eso, elige ahora tu plan Premium y descarga sin límites los recursos que necesitas para tu ministerio.